Locales insalubres y productos en mal estado fueron encontrados en panaderías del distrito de Chilca, luego de un operativo realizado por la Fiscal de Prevención del Delito del Ministerio Público, el Área de Inocuidad Alimentaria, Defensa Civil y la Policía Municipal. Una de las pastelerías intervenidas fue Ramírez, ubicada en la calle Real Nº 1102, donde no se respetaba las condiciones de higiene para la manipulación de alimentos como corresponde. El establecimiento reincidente fue clausurado y los productos decomisados para su destrucción. Lo que hemos visto acá en este mandrón de torta, panadería, realmente está en una situación anti-higiénica, lo cual ya se han dado las indicaciones y también la situación de infracción. Tiene que subsanar el señor acá, si queremos vender hay que vender higiénicamente porque si no vamos a tener problemas ahí, de repente con las multas. Entonces la sugerencia para todos los que expenden alimentos deben vender en buenas condiciones. El segundo local clausurado fue La Moderna, ubicada en la intersección de la calle Real y Próceres, donde se encontraron gelatinas, panes, pasteles y otros alimentos en estado de descomposición con hongos y claramente no ingeribles o aptos para el consumo. Estos productos no contaban con fecha de caducidad que deberían tener, según explicó el responsable de inocuidad, César de la Cruz.